Mucho daño, ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta los brazos de prisa. Tú eres mi amor, mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del Patio. Fuera del Patio. Una y tres minutos de la tarde. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Bienvenidos a Alpujal Aprieta, al Especule de la UNA. Bienvenidos a estas dos horitas donde vamos a tratar de conversar sobre todo con ustedes. De que nos den la opinión sobre distintas cosas que están pasando en el ámbito nacional. Y por qué no también en el ámbito internacional. Precisamente con el ámbito internacional es que vamos a abrir el programa de hoy. En el día de ayer hacíamos al final del programa un pequeño recuento de todo lo que estaba pasando con la Generalitat y el gobierno español. Para la gente que se suma ahora y no está muy entrada del asunto, pues sepan que la Generalitat, el anterior gobierno, le voy a decir ya anterior porque fue destituido, pues habían proclamado la independencia de Cataluña. Y el gobierno, pues después de una serie de mensaje va, mensaje viene, de hazlo de esta manera, hazlo de la otra. Esa gente no se acogieron a eso y aplicaron el artículo 155 que no dice otra cosa de que, bueno, como ustedes han proclamado la independencia, nosotros nos vamos a hacer cargo de ustedes y los vamos a procesar, pues por sedición, traición, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que el viernes de la semana pasada o el jueves se proclama la independencia, al mismo tiempo el Senado procede a aplicar el artículo 155, el anterior presidente y todo su gabinete quedan automáticamente destituidos. El gobierno español toma el control de todos los ministerios, por llamarle así, en la Generalitat y el presidente del gobierno de la Generalitat se va para Bruselas. Se decía que estaba en Bruselas, hoy se confirmó que estaba en Bruselas y hace una rueda de prensa, él y otras personas que estaban con él, creo que otros cuatro o cinco de sus exministros. Y lo que él anunció en la rueda de prensa fue que no iba a pedir asilo político, también se estaba especulando con qué él pediría asilo político en ese país. El ministro, el primer ministro de Bruselas, lo que salió a decir fue que, por el momento, Pugimont es un europeo más, con todos los deberes y con todos los derechos que eso confiere. Confiere, el viceministro de Bruselas salió a decir que lo mejor que podía haber hecho Pugimont si estaba declarando la independencia de su pueblo era quedarse en su pueblo. Y en fin, ha habido diferentes manifestaciones, ya se han cerrado las embajadas de Cataluña, por ejemplo en Portugal, en Roma y en otros países. El caso es que Pugimont anuncia en esa rueda de prensa que de entrada va a seguir trabajando como presidente e insta a sus exministros a que lo sigan haciendo de esa misma manera, aunque no esté en el país, y dice que acata el reto de presentarse a las elecciones que van a ser el próximo día 21 de diciembre. Todas estas declaraciones, así como juntas, han llamado un poquito la atención porque, por un lado, es un presidente que acaba de ser destituido por haber proclamado una república, recién proclamada la república, con un voto secreto, sale corriendo, quiero decir voto secreto, y lo matizo porque muchos entendían que la proclamación de una república debería de hacerse a voz en grito y con la mano alzada somos una república, no, votan en secreto para tratar de evadir cualquier tipo de persecución penal. Pero entonces, aún encima, se va a Bruselas, y en Bruselas anuncia que va a seguir trabajando como presidente, insta a que se siga trabajando, sus exministros sigan trabajando por la república, pero sin embargo, se despacha diciendo que acata las elecciones, la convocatoria de elecciones del gobierno central. Entonces, como que ya han empezado a salir las críticas, como diciéndole, pero Pugimón, o sea, o eres independentista y no acatas nada de lo que te diga el gobierno central, o acatas lo del gobierno central y haber convocado tú mismo a las elecciones, que era una de las salidas que le estaba proponiendo el gobierno central. El caso es que el presidente Pugimón no quiso contestar ninguna de las preguntas que le hicieron los medios españoles, no le permitió hacer ninguna pregunta, nada más contestó a la BBC, a la televisión de Francia y a la televisión de Cataluña. Todos a medios extranjeros dio sus declaraciones en francés, en catalán y apenas una frase en español y contestó alguna pregunta en inglés. Entonces, eso es la situación, como está el momento, la Guardia Civil ha ido a algunas de las comisarías de los Mossos, los Mossos son la Policía Autonómica de la Generalitat, a buscar toda la información y también el fiscal general, que es el equivalente en nuestro país al procurador, pues presentó ya querella formal en contra de Pugimón y de todos sus exministros que proclamaron la República y también a la presidenta de la Generalitat, a la presidenta de la mesa del consejo donde están todos representados y tiene que ir a declarar con su abogado. Se le especificó que está bajo investigación y ya ha trascendido de que puede ser procesada por traición, sedición, etcétera, y llegar a pagar una fianza quizá colectiva. Eso lo tendrá que decidir en su momento el juez de aproximadamente unos seis y pico millones de euros y si no, sus bienes serán susceptibles de embargo. En fin, eso es toda la situación hasta el momento con el tema de España y de Cataluña. Por su lado, el gobierno lo que ha dicho es que no ha encontrado ningún tipo de resistencia a la aplicación del 155. Los segundos y los terceros de abordo, los directores generales de cada uno de esos ministerios, se han mostrado, según dice el gobierno, pues muy proclives a colaborar y a seguir haciendo su trabajo. Y esa es la información hasta el último momento con esta situación y esto ha sido hasta ahora nuestro Fuera del Patio. No se muevan de ahí, tenemos muchísimos más temas. Vamos a hablar de la encuesta GALU que se sigue publicando estos días y ya tenemos en cabina para hablar de este tema a nuestro querido Contratulio Julio. No se muevan, que volvemos enseguida. Orange presentó Fuera del Patio Fuera del Patio Oye la nueva. En Orange están regalando hasta 40 GB al activar un plan pospago para que todo el mundo entienda. Para los jugadores de Bingo, N40. Para los Racing de... Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. Compra tus boletas del Festival Presidente con tus tarjetas de crédito y débito van reservas y disfruta de un descuento exclusivo de un 30% en los paquetes de 3 días o un 20% en boletas individuales. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencia. Para más información, entra a www.bankreservas.com Renueva ahora tu marbete 2017-2018 en www.dgii.gov.do Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado. Vehículos hasta el 2012, 1,500 pesos. De 2013 en adelante pagarán 3,000 pesos. No lo barajes. Sigamos disfrutándote. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Bank Reservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, hoy como todos los días, el tema del día. Bueno, pues una y trece minutos, muy buenas tardes, don Amir Arba. Saludos, señor pintor. Escuchándolo, venía sobre ese fuera del patio. Pero vamos al tema del día. ¿Vamos a un tema del día? Venga. Sí. ¿Con qué arrancamos? Pues vamos a hablar de la encuesta Gallup. Encuesta Gallup, bien. Venimos desde ayer hablando de la encuesta que en el día de hoy saca su segunda parte. Y esta segunda parte consiste en la siguiente información. A tres años de las elecciones presidenciales, más de la mitad de la población todavía no tiene claro quiénes deberían ser los candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, ni por el Partido Revolucionario Moderno, ni por el Partido Reformista Social Cristiano, según los resultados de la Gallup hoy. Con relación al PLD, solo un 46.9%, o sea, la mitad, no tenía definido a quién se debería postular. Sin embargo, un 21% considera que el candidato debe ser el presidente Danilo Medina, a quien la Constitución, importante recordar, le prohíbe un tercer mandato consecutivo. ¿Se acuerdan de aquello de dos periodos y nunca más? Y de los candados también me acuerdo. ¿Cuáles candados nos llegaron a poner? Pregúntale a Roberto, que acaba de llegar. ¿Cómo? Sobre, señor, ayer fue el cumpleaños, el cumpleaños de la novia de este caballero. Ajá. Feliz cumpleaños. Pero cántale cumpleaños aquí en vivo. No, pero fue ayer, el señor Roberto le cantó cumpleaños en Telenoticias. Muy bien. Entonces hablábamos de dos periodos y nunca más, y Julio hacía la acotación de los candados, que yo pregunto si se llegaron a poner. No, bueno, eso no se ha hablado. ¿No se llegaron a poner? Nunca. Ah, mal prestagio. Nunca, pero... Aunque el dominicano pone candado después que les roban, dice el refrán. Sí. Y el acuerdo nada más se cumplió para una sola parte, o cumplió una sola parte. Claro. Bueno, el 17% de los consultados dice que el expresidente Leónel Fernández debe ser el candidato. Y un 5.8% cree que debe serlo la vicepresidenta Margarita Cedeño. Tanto los nombres de estos como de otros políticos fueron citados de manera espontánea por los consultados, ya que la pregunta fue abierta. O sea, la gente puso el nombre. Exacto, no era tal, 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 no. No. ¿Quién usted cree que debe ser el candidato? Fulano. Ahora, ¿ese número de 17 y 21 es entre peledeísta o el universo? Global, todos esos números son globales. Son globales. Que dentro de cada partido debe subir. Correcto. Ya. En el caso... Esos son abiertas, ¿no? Sí. Ok. Generales del universo completo. Ponerla en contexto. Pero está desglosado cuando se establece en el caso del PRM entre los simpatizantes. ¿Y por qué tú buscas el PRM? No, porque es el primero que tengo en la memoria. Ah, la mente, claro. Sí, porque no quiero errar con los del PLD. Claro. En el caso de los... Vamos a complacerte. En el caso del PLD. En el PLD nunca se hierra. Bueno, está bien. En el caso del PLD, Danilo Medina tiene 35.1%. Si es solamente con PLD. Simpatizante. Cerrado. Cerrado. Ajá. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, 24.9%, entiéndase 25%. Margarita Cedeño le sigue en tercer lugar con un 6.0%. Francisco Javier y lo demás ya... Ahora, si es padrón abierto... Sí, pero hay un tema. El tema del padrón abierto es que la pregunta donde no sabe y no responde aparece redondo, 47%. Que si tú le prorratea eso, te va a subir los números de todos, ¿tú entiendes? Sí, claro. Porque, ejemplo, lo que se da es cuando tú haces el muestreo universal, es lo que se supone que lo que no sabe y no responde es porque a lo mejor son PRMistas o reformistas, igual que en el global del PRM te salió un 52.8%. Entonces, lo importante es tomar el segmento de los simpatizantes que en el caso de que la votación sea cerrada, votarán los militantes de los partidos. Y en el caso de que sea abierta, también entiendo... Ok, vamos a la abierta, por ejemplo. Si cogemos la abierta y decimos... Están ahí los indecisos que de repente pueden pertenecer a cualquier otro partido, ¿verdad? Que son un 46.9. Supongamos que viene un inteligente de otro partido, un brain de estos, por ejemplo, del PRM o del PRD. Y no, vamos a poner del PRM porque total el PRD y el PLD son como la misma cosita, ¿no? PRM. Y dice, concho, les vamos a coger de esos 46.9% y a lo mejor no los convenzo a todos, pero convenzo a un 20% de esos para que tire su votito en la casilla de Danilo Medina. Y el 21 y pico por 100% de repente se multiplica en un 40 y pico por 100%. Es que ese por ciento, tú dices si las primarias fueran abiertas, no es que ese por ciento votará por su partido, ¿me entiendes? No puede votar en dos partidos el mismo día, es el tema. Pero a lo mejor deciden no votar en su partido. No, porque ningún candidato se va a jugar que se debilite o pierda por querer imponer otro candidato. Aunque... Pero oye una cosa, ¿qué lo imposibilita? Por ejemplo, perfecto, primarias abiertas, simultáneas. Correcto. Ok. Cuando hablamos de primarias abiertas es con padrón abierto. Sí, correcto. Que ahí incluye... O el padrón de la Junta, para que la gente entienda. No, no, el padrón abierto. El padrón abierto de la Junta. El que se vota en las elecciones generales. Exacto. Ahí está lo mismo, todo el mundo. Entonces, yo amanezco en el PRM, siendo yo militante del PRM, que estoy ahí, para ir a votar por David Collado. Correcto. Me miró mal. Entonces, voy a las ocho de la mañana, voto, ¡pra! Pero el... El... Como la convención interna de los partidos cierran a las cinco de la tarde. Y voy, en unas guaguas que nos ponen cómodas con aire acondicionado, una meriendita, a ir a votar en el PLD. Es decir, que si son organizadas por la Junta, tú no vas a poder votar dos veces. Pero, ¿por qué no? Pero si es abierto el padrón. No, porque tú votas una vez. Tú, en el día de las elecciones, tú no votas dos veces. Ok. Porque teóricamente tiene que haber algo electrónico que lo controle. No, porque es que tú vas a votar en tu mesa. O sea, tú no puedes votar ni que en esta mesa... No, no, no. Si es abierto, tú votas donde tú quieras. No, pero abierto es el padrón, el universo. En tu mesa. No las mesas electorales. Ok. Que organizado por la Junta. Tú no puedes ir de aquí y voy a votar aquí y voy a votar allí. Ok, te pongo otro ejemplo. Supongo que... Espérate, espérate, para yo entender. O sea... Roberto... Porque hasta ahora, espérate un momentico, espérate. Hasta ahora, las convenciones internas de los partidos, se hacen en cualquier local. Van y convocan y votan en el PRM. Van y la gente y votan allí y se arma eso. ¿No es en la circuncrición donde a ti te toca? No, claro, Roberto. Yo no me acuerdo de eso. Te digo yo que he tenido experiencia de participar en convenciones. Las convenciones... Entonces yo, por ejemplo, voto en el San Judá, San Judá, Tadeo, normal, en una elección general para presidente. 16 de mayo del 2016. Bien. En las primarias... En las primarias... Cuando se produzcan las primarias, yo tengo que ir a votar también al San Judá, Tadeo, y ahí va a estar el padrón abierto. Y yo... Y va a estar la boleta del PRM, del PLD, del reformista y de todo. Y tú vas a poder votar por una sola. Pero entonces, ¿cuál es el lío de que sea abierto o cerrado? Ah, bueno, eso hay que preguntárselo a los actores, que son lo que la mayoría ha decidido, que quiere su padrón cerrado. Porque, aunque yo vaya a San Judá, Tadeo... Y el tema de la legalidad. Ahora, por ejemplo, yo voy al San Judá, Tadeo. Los que me conocen allí saben que yo no milito en ningún partido. Por ejemplo, que es la realidad. No milito en ningún partido. Si yo llego allí y digo, denme la boleta del partido reformista. Tú pides la boleta que tú quieras. Claro. Y si yo soy un ferviente Euclides Gutiérrez Félix, y llego al vaina mío donde voto, y pido, dame la boleta del PRM. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Sí, correcto. Ya, está bien. No, no, ¿y sabes qué puede hacer también? Puedo decir uno de estos de... No, 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 no. Díate de Euclides. Leónel Fernández puede ir a pedir una boleta del PRM y votar por el PRM. ¡Uh! Efectivamente. ¡Claro! Y Danilo y Leónel le pueden decir a su socio partido, por ejemplo, Partido Reformista Social Cristiano, le dicen, bueno, vamos a hacer todos los del PLD que voten por el que le toca del PLD. Pero ustedes, que son aliados de nosotros, en vez de votar por ustedes, que en total no van para ningún lado, vayan y voten entonces por Hipólito. Entonces, mira... También es posible, ¿verdad? También, sí. Pero déjame explicarte cómo se hace en la convención de los partidos. Te voy a hablar en mi zona. Yo voto en el colegio de San Juan de Otadero, en el recinto de San Juan de Otadero. ¿Qué pasa? Regularmente, el colegio no presta, las autoridades del colegio, los padres, no prestan el colegio para asuntos partidarios. Ahora, para las elecciones generales, sí. Entonces, ¿qué se hace? Las 18 mesas o 18 colegios que hay ahí, se mueven en un sitio cerca, donde la militancia del partido X, sepa dónde está y se votan. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tú tener cinco colegios separados, locales, para que la gente vaya a votar, tú lo fusionas en uno. Porque en un partido no están habilitados para votar los 7 millones de habitantes que tiene el padrón de la Junta. En el PRM está haciendo su padrón de militantes y creo que debe andar, cuando concluya, alrededor de 300 mil. Entonces, tú no tienes que hacer un... 300 mil afiliado. Pero si es abierta y organizada con la Junta, tú tienes que calcular que pueden ir a votar los 7 millones. No, 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 claro, claro. Tienes que hacerlo así. Los 7 millones. Como si fueran unas elecciones generales. Igualito. Porque los apartidistas pueden ir a votar también. Claro, claro. Aunque tú no estés inscrito en ningún padrón. Hay dinerito para todo el mundo. Oye, ¿dónde hay el... Y son los más. Espérate, Roberto. Claro. Roberto, oye, ¿dónde hay más el proyecto? Y sin compromiso ninguno. Las primarias simultáneas, por lo que se ha estado discutiendo, es que participen solamente en lo que han sacado más del 5%. O sea, los otros 20... Yo no sé tantos partidos políticos que hay, no tienen que hacer primarias simultáneas y esos pueden ir a votar por el... Indistintamente donde quieran. Indistintamente donde quieran. Y el mayor problema que tiene eso es que la gente, en sentido general, se enfoca en la candidatura presidencial. Sí. Pero en una alcaldía, en un distrito municipal, en un municipio, esa correlación de fuerzas, de votos flutantes, tú sí lo puedes manejar a través del dinero, vamos a decir, que el dinero en narcotráfico, que intervienen en campañas, del lavado, y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí es que está mayormente el peligro de hacer la primaria simultánea con toda esa masa votante de esos partidos pequeños que manejan una estructura, aunque sea mínima, manejan recursos, aunque sea mínima, y puede trastorchar la democracia interna de los partidos. Ahora, independientemente de las discusiones legales, que yo entiendo que lo hemos enfocado incorrectamente, porque esto es un problema político no legal. Estoy de acuerdo. Independientemente de que X jurista diga tal cosa y el otro tal cosa, aquí hay un problema político de logística también, porque la cantidad de recursos que conlleva celebrar una primaria simultánea es igual que una elección de generales, pero no solamente eso, Roberto, que vamos a tener elecciones generales para febrero, para las alcaldías, elecciones generales para mayo, y tú nadie sabe si hay una segunda vuelta. Pero volvemos. Y eso es dinero, y dinero, y dinero. De su bolsillo y de lo mío. Claro. Ahora, volvamos a los numeritos de hoy, que era por donde iba Miralba, y Piqui y yo complicamos esta historia. Mira, esta encuesta... Tu valoración. Mira, esta encuesta es algo que a través de los años... Que no te salga el PRMismo. Aguántate. Oye, a través de los años, la firma Gallup Hoy, la encuesta Gallup Hoy, después del año... Y algo de intento verde era. Sí, está bien. Ustedes de la marcha verde es hobby. Después del año de las elecciones, para esta fecha, hace una publicación del panorama político y social del país, que regularmente es bastante cuestionado, porque al estar tan lejos de la campaña próxima a las elecciones, la gente está indecisa, la gente... Y en vez de valorar los problemas principales que tiene el país, la gente se enfoca en candidatura presidencial hacia el 20. mire el escenario que tiene el PLD. Danilo Medina parece medido, pero Danilo Medina está imposibilitado de participar para... Exacto, pero fíjate cómo. entonces, esa muestra o esa medición no te da lo real o lo posible. Ahora, yo te digo una cosa. Y otra cosa, déjame decirte, Roberto. ¿Tú crees que Leónel Fernández y su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, van a ir a competir en una convención? Dime. ¿Por qué no? Bueno, en franca democracia. ¿Eso es democracia? ¿Debería? Yo creo que... Ella lo dijo, claro, ellos se ponen de acuerdo. ¿Tú crees que Carolina, por decir, para no sacar el PLD, competiría con su papá y Poli en una convención? Bueno, pero... Pero no serían los pasos que tienen que dar para poder presentarse como candidatos. ¿Cómo? No serían esos los pasos que tendrían que dar para presentarse como candidatos. Mira, el derecho le asiste a ambos, pero yo entiendo que yo no me vería compitiendo con mi papá, mi mamá, o una para... Porque ustedes probablemente se pondrían de acuerdo antes de llegar allí. Es lo que yo digo. Exacto. No está mal. Eso que me voy. Pero si es por mucho acuerdo está bien. Claro, pero es lo que te digo que participen en una convención porque una convención es una... Ahí es donde a mí... A mí ahí es donde me la... Es una competencia y donde hay una guerra. Tú no vas a tener una guerra con tu pareja a nivel de ese tema. Pero bien, por eso... todo es posible. Todo es posible. O sea, ¿cómo... Pero es algo para mí... Como si son dos personas que tienen dos ideas, dos criterios distintos, se pueden poner de acuerdo para que nada más vaya uno y ya empezar desde ese mismo momento a repartirse cosas. Eso es lo que yo entiendo que debe ser. Eso es lo inteligente. Lo sensato. Lo sensato. Eso es lo insensato. No sensato, lo que tú acabas de decir. Claro. Eso es lo inteligente. Ahora, dime una cosa. Tú dices que Danilo... Danilo no puede ir. Mira, el presidente de la república, sea como se llame, se llame Danilo, Roberto, Miralba, como se llame, es el principal activo o la principal figura política del partido del que pertenece. Eso ha pasado siempre. Entonces, no es normal que Danilo Medina aparezca en primer lugar entre los miembros del PLD. Ahora, yo te digo una cosa. Voy, y ustedes estaban aquí de testigo, llévenme, llévenme el análisis a donde quiero llegar. Igual que los televidentes y los oyentes de esto no tienen nombre. La semana pasada estuvo aquí nuestro querido amigo y profesor Cristóbal Rodríguez. Sí. Cristóbal Rodríguez favorece las primarias internas con padrón abierto. Abierto, sí. Ok. Y él tiene toda una explicación partiendo de que eso no es un tema legal ni constitucional sino un tema político. Pero de todas formas tiene, él le buscó un basamento legal porque dice que, bueno, el constitucional sí puede revisar lo que en su momento dijo la Suprema. Usted está de acuerdo también. Ahora, él fue un poquito más allá y él dijo que con la reforma a la constitución del año 2010 la constitución dominicana dejó de ser una constitución representativa para ser una constitución participativa o sea, donde aún cuando haya representantes del pueblo el pueblo y lo dice la constitución el pueblo es el soberano de tomar decisiones etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en función de eso él dice si el pueblo está llamado a participar en todo sin que nada lo bloquee el pueblo puede ir a cualquier convención de cualquier partido y participar nada se lo puede prohibir cosa que yo difiero de eso pero él dice que la constitución lo dice y yo se lo dije a él porque que los partidos si no, no existían los partidos vamos a quitar los partidos porque los partidos al final es una organización que tú reúnes un grupo de gente porque tienen igual fin igual ideología tienen un proyecto de país o de nación o no simple y llanamente un lugar donde debatir y entonces usted tiene una directiva entre esos partidos entre nosotros nosotros aquí no es verdad que nosotros vamos somos aquí el programa y vamos a tomar decisiones y yo voy a traer a Sergio Carlos de 2 y 2 que ni pinta ni da color no, no, no sabe tampoco no, claro que va a saber de él votar pero Dios sabe a Karina hay que cargarla para que vote una a una entonces como yo voy a permitir eso que vengan a votar es como los clubes que en el club Naco ahora vengan los del club Los Prados al club Naco a elegir la directiva a la directiva dime por favor que sentido tiene esto a no ser que lo quieras fuñir no, no déjame ir a fastidiar a aquellos no, no pero es a tirarse porque tú no puedes entrar ahora te puse esos club dile a uno del club Naco que vaya al Santo Domingo Country Club a entrar a entrar ni siquiera dirigir la vaina no puede no, porque bajo esa premisa yo voy a entrar donde me dé la gana porque soy el pueblo no yo soy el pueblo y si el pueblo es el soberano para decidir quién lo gobierna y cómo lo gobierna y todo eso bajo el criterio que nos explicaron que tú coincides también entonces el pueblo dirá un día bueno yo decidí que quien me representara pusiera un transitorio para nunca más pero pero yo soy el pueblo y yo quiero que el hombre siga porque me está dando corriente barata con Punta Catalina porque me sigue visitando los domingos porque no sé qué y mira tiene un 80% según Gallup está hablando usted en el hipotético en el 2020 ah ok me asusté no, no, no y si el pueblo decide eso y dice vamos a lo que vinimos la constitución somos nosotros porque lo dice la constitución el pueblo nadie está por encima del pueblo porque como vamos el pueblo puede desde meterse en un partido ¿la constitución de cuál? del 2010 donde se dejó fuera lo de dos periodos y nunca más a pesar de las consultas al pueblo muchas gracias magistrado entonces dime pero mira Roberto eso no es posible no puede ir Danilo de nuevo en el 20 sí pero oye oye donde yo te quiero dime si puede ir Danilo de nuevo en el 20 no, no puede ir constitucionalmente está prohibido está prohibido está impedido constitucionalmente de ir pero oye lo que yo te quiero decir te voy a hacer un símil con la pelota y la constitución no puede declarar inconstitucional el transitorio yo entiendo que no ella misma considerarse inconstitucional el constitucional el constitucional el constitucional mira y que fue lo que hicieron en el 2012 no es que se ha estado hablando de eso que Roberto Roberto dice la pregunta es Roberto pero mira lo que te voy a decir voy a hacer un símil con el juego de béisbol que tanto nos gusta los dominicanos antes de comenzar el juego ¿qué hace el umpire? llama el manager de ambos equipos le lee la regla no, se pone de acuerdo tan de acuerdo que de la vez la amarilla para allá se hace un ron de aquí doble entonces así mismo pasa en la competición electoral empezando la junta central electoral se ha opuesto que es el umpire a la primaria abierta todos los actores políticos todos exceptuando el presidente Danilo Medina que se supone que no va a participar en el 20 están a favor de la primaria simultánea con padrón cerrado entonces si todos si todos los actores están de acuerdo en que se haga de una forma porque hay que hacerla en contra de lo que establecen cada vez que la junta cada vez que la junta central electoral va a aprobar una resolución o algo administrativamente llama a los delegados de los partidos o a la autoridad de los partidos y convoca una audiencia pública para ponerse de acuerdo y en este caso yo no entiendo cual es el que esté tan empecinado el grupo de Danilo Medina y todos sus funcionarios en hacer primarias abiertas cuando se supone que ellos no van a participar en el 20 y no te llama la atención el porcentaje que tiene Leonel versus Danilo el de Danilo lo entiendo porque ha cogido cosas por todos lados mira cuando Danilo ganó en el 12 Danilo aumentó bastante su popularidad esta misma encuesta le llegó a dar 80 y pico por ciento otra está 90 de aceptación porque presentó un estilo totalmente diferente al de Leonel y eso le trajo su fruto aparte de de los ataques que se le presentaron al expresidente Fernández y lo normal es que en ese universo mientras Danilo subió Leonel bajara ahora como Danilo lo ha bajado lo normal es que suba a Leonel o sea y eso es lo que ha sucedido lo que ha sucedido ahora independientemente de la tasa de rechazo y aceptación que puedan tener cada uno de ellos mira otro punto importante que tiene la encuesta es en el caso del PRM entre los simpatizantes el licenciado Luis Abinadel tiene un 70% Hipólito Mejía tiene un 13.5% vamos a rendirlo en 14% que si tú le prorrateas lo no sabe o no responde daría un margen de alrededor de un 80-20% que es algo que han coincidido la mayoría de las encuestas que se han publicado la amplia ventaja que lleva Luis Abinadel contra su segundo competidor que son los dos líderes principales de ese partido que es el expresidente Hipólito Mejía que ha sido de una manera constante la encuesta también valoró al partido reformista con un choque entre cuando se hizo el cuestionario de forma general que dio a Ito Vizono con 7.4 y al ingeniero Federico Antunvalle Quique 5.8 y cuando se centró los simpatizantes del partido reformista fue lo inverso con una proporción muy alta del ingeniero Quique Antunvalle frente a Ito Vizono es aquí puede haber mucho el margen de rol bastante porque el partido reformista al tener un hacer más pequeño y la muestra menor entre los simpatizantes del partido reformista el margen de rol puede puede variar pero el escenario ha pintado igual en todas las encuestas que los tres principales figuras del PLD son Nadine Medina Noel Fernández y Margarita Sedeño y en el PRM están Luis Abinader y Polito Mejía uno con una licenciado Binader con una amplia ventaja frente a Hipólito Mejía entonces viendo estos dos resultados del PRM si vamos a hacer el mismo análisis de antes don Roberto pues podríamos ver que si es compadrón cerrado lleva las de ganar Luis Abinader por mucho verdad y si es compadrón abierto si alguien le quiere hacer alguna maldad al PRM o no al PRM en general sino a Luis Abinader es más fácil colarse con Hipólito Mejía o no no necesariamente porque mira que lo que pasa están más pegaditos hace falta un esfuerzo menor reformistas vayan y voten allí por Hipólito es que para tú determinar eso tú tienes que hacer otro tipo de encuesta entre los militantes y los simpatizantes que serían con el tema de padrón abierto porque aquí el no responde no sabe te da 52.8 tú no sabes si esa gente al final votarían en una convención del PRM o sí o no bueno no sé pero supongamos que cogemos un 10% y dice de ese 10% tú lo puedes digregar a cualquiera de los dos a cualquiera yo se lo pongo a Hipólito y ya se coló arriba de Luis pero eso hay que hacer otro tipo de estudio con otra metodología para poder determinar el tema del padrón abierto y cerrado y hay que tener el padrón el padrón de los partidos en este caso el PRM está haciendo la formación del padrón que concluye en el día de hoy fue el plazo límite que se dio se extendió en el exterior hasta el 6 de noviembre en el PLD el empujoncito es más suave o sea con menos gente que vaya a votar de otro lado se cuela a otro más fácil es que el problema que te reitero del PLD es que Danilo Medina está impedido constitucionalmente o sea tú tienes que hacer entonces para que lo encuestan ya no porque es abierta la gente es quien responde la gente responde pero en la cerrada pero con más razón volvemos al razonamiento del pueblo revolucionario y redento y libre pero porque la encuesta lo pone si no es posible es la gente no importa porque el pueblo lo puso ellos lo dejaron abierto era una cosa con líneas vacías no fue mira de líneas vacías por quien usted votaría por quien usted votaría para ser candidato en el 2020 y tú tenías un papel en blanco y tú y tú cogías y tú decías Danilo Medina Leónel Fernández Margarita Sedeño y entonces así lo fueron son como mil y pico lo que quiere decir lo que quiere decir esto es que hay mucha gente que no sabe no o que no sabe que Danilo no puede es posible pero también o que no o que no le importa o que entiende que al Estado no le importa que no es un impedimento real no porque hay gente hay un sector grande de la población bueno pues ahí tiene Danilo la excusa perfecta yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo a ver los 10 principales de ministro Danilo no quieren que Danilo siga sí claro entonces lo mismo o sea y ahí tú vas bajando los directores los sub directores los viceministros y tú sumas y te va a dar un porcentaje grande de la población que se beneficia del régimen o de la estructura política que hay y va a querer que el presidente siga pero tú sabes que está impedido constitucionalmente y que no es sano para la democracia y el mismo Danilo ha dicho que que era un periodo y siempre las encuestas se han hecho así con el nombre vacío o se puso esta hora de casualidad para esta época sí después que ya están los precandidatos definidos es normal siempre sí los precandidatos definidos ya ponen los nombres de antes de él ahora es que no debió de estar bueno ya me dicen que no estaba no pero mira mañana debe salir el escenario ejemplo Lionel versus Luis Luis versus Danilo Hipólito versus Lionel Hipólito versus Luis y ahí tú tienes un parámetro también de ver cómo a quienes prefieren en los diferentes escenarios la población tanto general como entre los los militantes los militantes pues nada vamos a ver la política se va poniendo interesante esto es para cerrar relativamente el año electoral porque viene en noviembre en diciembre no se hace la actividad política recesa y entonces el año que viene aparentemente será un año intenso en términos políticos porque mira el PRM está inmerso en un proceso convencional para renovar sus autoridades después viene el tema de la discusión de la ley de partidos políticos que por lo visto se va a quedar para el año que viene porque ni siquiera el PLD ha definido quiénes son los cinco juristas es que no hay yo lo discutiré contigo no ayer con otra persona no por todo esto son desqualificados quién queda todos son desqualificados dime porque mira Olivo mi querido amigo embajador en España Eduardo Jorge Prats creo que escribió un artículo no no pero además trabaja para otras instituciones Servio Tulio Castaño miembro de no puede meterse Cristóbal Rodríguez ha trabajado al Estado y a y a funcionarios eso quizás no lo invalida porque está representando a la persona correcto o sea no a un funcionario ante ante un caso pero ya también ha dicho cuál es su postura públicamente lo ha dicho públicamente Nácef Perdomo es el que queda calladito por el asesor del gobierno Nácef Perdomo Nácef Perdomo los 34 jinetes del apocalipsis no sabía que no había abogados para eso o esto es un juego más un chiste más para seguir dilatando esta vaina como que no hay abogados no 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 constitucionalistas están descalificados están descalificados pero descalificados si es una cosa interna de ellos que ellos van a 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 que digan lo que a ellos les conviene decir el tema está bueno el problema es que tienen que decidirlo entre tres el Reinaldo Leonel Leonel y Danilo ellos tres tienen que coger los cinco los cinco entonces Leonel sabe si Danilo le trae una propuesta que la va a ver con Ojerice y dice ah no espérate porque está a la hora de votar y de opinar va a decir que quiere tal cosa entonces como hay un grado de desconfianza tan grande como lo vamos a coger Nanfi Rodríguez que puede ser otro abogado porque aunque no es especialmente constitucionalista él él ha trabajado mucho en la materia tanto de comunicación de la comunicación la parte regulatoria y todo eso pero acaba de ser ahora contratado en la cámara de diputados para que me parece espectacular a Rafael Alburquerque ex vicepresidente de la república al mismo Sergio Tulli hay un grupo grande de buenos juristas de buenos juristas que están ahí quien queda bueno bueno que salgan nombres nuevos de abogados nuevos juristas nuevos no propongas cosas porque entonces quieren hacer ahora un reality show para escoger los cinco claro tú vas a picar ahí tú vas a picar ahí pero esto Pinky se tiene porque reality entonces lo pone seis meses vamos a ir artículo por artículo de la constitución y Pinky se pone creativo y no tenemos ley no tenemos ley porque son capaces de hacer un reality anoten ahora los cinco abogados constitucionalistas no mira vamos a llegar al 20 sin ley yo estoy seguro y sin la ley de garantía de nada de nada no vamos a tener ley de nada yo no sé cuánta legislatura he escuchado yo a Reynaldo Párez Pérez diciendo que se va a aprobar en esta legislatura la ley de partidos políticos a Roberto Rosario el que era presidente de la junta dijo lo mismo y recuerdo cuando sometió su proyecto el proyecto de la junta en el 2011 que es el que está hace seis años que es el que está que Julio César Castaño lo reintrodujo para que no pedimiera porque había y lo sometió pero nada vamos a ver nunca seamos pesimistas nunca seamos pesimistas vamos a lo que vinimos que esto no tiene nombre aquí aquí hay una tendencia en la República Dominicana de los partidos de los políticos de los políticos profesionales para llamarle de formalizarlos ah pues ya dejaste todo fuera vamos a buscar políticos profesionales se quedaron todos fuera no no los que viven de la política otra de todos está dentro vengan aquí es el único sitio donde la gente no es boba que el hombre tiene principios y el político no roba esto no tiene nombre este segmento fue presentado por Banreservas el banco de los dominicanos hoy como todos los días hoy como todos los días el tema del día compra tus boletas del festival presidente con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y disfruta de un descuento exclusivo de un 30% en los paquetes de 3 días o un 20% en boletas individuales promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencia para más información entra a www.banreservas.com disfruta de la emoción con sus tarjetas Banreservas Banco Oficial del Festival Presidente enseguida volvemos con esto no tiene nombre arrancó la navidad haz tu sueño en realidad Anadive Autoferia del 16 al 19 de noviembre Ciudad Ganadera con las mejores tasas de financiamiento desde un 10% de inicial hasta 72 meses para pagar y recuerda comprar en un dealer asociado de Anadive es una garantía a tu inversión Anadive Autoferia del 16 al 19 de noviembre Ciudad Ganadera atendemos casos ayudamos personas el servicio al cliente es lo más importante para nosotros tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad brindar las mejores atenciones es nuestra misión yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me de que me diera auxilio llegué a ProUsuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tu sabes sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio así me sentí en ProUsuario superintendencia de bancos de la República Dominicana cuentas con nosotros esto no tiene nombre si estás pensando en tu negocio remodelarlo ampliarlo o comprar un equipo solicita nuestro préstamo comercial con tasa fija a 5 años y hasta 15 años para pagar realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos Banco Popular a tu lado siempre esto no tiene nombre no se trata de de decir que todo está bien pero tampoco tapar el sol con un dedo porque esa es la realidad ocultarla no le va a ser bien al sistema de justicia de la República Dominicana si yo tengo derecho como ciudadano y todos los demás ciudadanos que están fuera de esta cabina tienen derecho a tener participación directa al margen de los órganos de representación popular para la discusión de liberación y decisiones sobre las cuestiones que les conciernen ¿cómo es que no van a tener esa facultad para la participación en la determinación de entre los candidatos que sugiere que propone un partido poder emitir su opinión volviendo atrás y a las decisiones y prerrogativas que tiene el tribunal constitucional y el precedente y todo mañana alguien puede someter como inconstitucional el transitorio para la reelección por ejemplo esto no tiene nombre a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida all we need is love all we need is love all we need is love de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo esto no tiene nombre este segmento es presentado por cervecería nacional dominicana con lo mejor de lo nuestro dame la buena dame la buena show como yo dije 1 y 53 buena noticia bueno ya se ha visto en los medios de comunicación la noticia de que la familia Corripio anunció ayer la celebración de un acto y un abrazo a toda la sociedad dominicana por su llegada a república dominicana hace ya 100 años el empresario José Luis Corripio Pepín en nombre de su familia y de la fundación Corripio dijo que hará un reconocimiento a 100 instituciones sin fines de lucro por los trabajos que han realizado en beneficio de los más necesitados hemos encontrado una forma de expresar nuestro agradecimiento sin límites a la sociedad dominicana a través de los descendientes y de nuestros familiares cercanos y la mejor forma es canalizar nuestro agradecimiento a través de las instituciones que se dedican en república dominicana a la atención de los más necesitados llámese jóvenes ancianos mujeres entidades educativas o de géneros semejantes expresó Corripio informó que el evento se realizará el próximo 13 de noviembre en el teatro nacional a las 7 de la noche donde asistirán representantes de las instituciones que serán reconocidas por su ardua labor el reconocimiento consiste en un premio en metálico y una tarja conmemorativa de los 100 años y de los motivos por lo que cada una de ellas de manera individual ha sido reconocida y homenajeada por nosotros el empresario dice que cada institución galardonada recibirá un millón de pesos por sus esfuerzos y actividades en beneficio de los menos agraciados nuestro énfasis y estoy citando sus palabras no es el reconocimiento metálico porque no estamos pagando nada que no tengamos con creces justificados no queremos hacer énfasis en que nuestro reconocimiento depende únicamente de la parte metálica del mismo porque no hay precio para pagar nuestra gratitud a la sociedad dominicana sin embargo ante la pregunta yo voy a decirles que la parte metálica para cada una de las 100 instituciones son un millón de pesos cada una lo cual totaliza 100 millones de pesos de nuestro patrimonio familiar respondió jose luis corripio a la prensa este segmento fue presentado por cervecería nacional dominicana con lo mejor de lo nuestro dame la buena el joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas y si todos las hacemos tendremos el país que soñamos cervecería nacional dominicana un mejor mañana empieza hoy enseguida volvemos con esto no tiene nombre estamos cobrados cobrados estamos cobrados y vamos pa' yungo ahí sí va a estar a brao los quince y los treinta cuando suene el baile ven cobrados dice así ahorrar es muy sencillo cuando estamos cobrados tú coges pa' yungo en yungo los chelitos rinden más estamos cobrados ven todos los quince y treinta yungo para que tu quincena te rinda quince días yungo lo máximo un puesto de bolsa líder demuestra sus logros por eso nos sentimos orgullosos de haber transado un total de treinta mil millones de pesos en el primer semestre del dos mil diecisiete en el mercado bursátil confirmando una vez más que somos el puesto de bolsa con mayor volumen transado porque en united capital nuestros números hablan por nosotros united capital puesto de bolsa esto no tiene nombre compra tus boletas del festival presidente con tus tarjetas de crédito y débito van reservas y disfruta de un descuento exclusivo de un treinta por ciento en los paquetes de tres días o un veinte por ciento en boletas individuales promoción válida hasta el treinta y uno de octubre o hasta agotar existencia para más información entra a triple w punto bankreservas punto co disfruta de la emoción con tus tarjetas bankreservas banco oficial del festival presidente renueva ahora tu marbete dos mil diecisiete dos mil dieciocho en www.dgi.gov.do recuerda el monto a pagar es el mismo del año pasado vehículos hasta el dos mil doce mil quinientos pesos de dos mil trece en adelante pagarán tres mil pesos no lo barajes y y Llevo la bailita, llevo la bailita, llevo la bailita, llevo la bailita. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity, Empower the Drive. Me tienen en la mirada. 21 diputados actuales, ¿ok? En el actual periodo 2016-2020. Y en el periodo 2010-2016, hay 82 que no han presentado. Dame una de esas listas. Vamos a leerle unos cuantos al público. El 3 dice Alexis Isaac Jiménez González. No sé de qué partido es. ¡Un carro! 24. El 24 dice Fausto Rafael Liz Quiñones. ¡Una jipeta! El 8, ok. El 8 es Ana Miledy Cueva para respetar la cuota femenina, evidentemente. ¡Un apartamento! El 8 es Ana Miledy Cueva para respetar la cuota femenina, evidentemente. Entre tres días o un 20% en boletas individuales. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencia. Para más información, entra a www.bankreservas.com. Disfruta de la emoción con sus tarjetas Bank Reservas. Banco Oficial del Festival Presidente. La confianza de nuestros clientes es nuestra fuerza. United Capital logró colocarse en el primer lugar en el programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda al transar más de 38.700 millones de pesos en el 2016. Porque en United Capital, nuestros números hablan por nosotros. United Capital. Puesto de Bolsa. Oye como tú lo quieras, tú eliges a tu manera. Tu prepago te da más. Internet, polla madera. Si activas un prepago, tú recibes mucho más. Si activas un prepago, tú recibes mucho más. Si activas un prepago, tú recibes mucho más. Tu prepago Orange siempre te da más. Activa un prepago y elige entre 2.160 minutos o 2.160 megabytes de internet por 12 meses. Tu vida cambia con Orange. No pongo en duda los informes. Pero no creo en los informes como creo en Dios. Porque no creen la justicia, no creen el abogado y no creen los jueces. ¿Qué solución le queda a usted? Es puñirme. Pero por eso es que estoy haciendo todo lo posible por irme de aquí. De la única manera es que se solucionaría eso, es buscar una justicia independiente. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Hay que sacar toda esta basura que está ahí. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. ¡Sé cauto! ¡Esfuérzate por ser feliz! ¡Esto no tiene nombre! Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Son las 2, 4 minutos de la tarde Hablemos de otra cosita Recibimos ayer en Telenoticias El video Un video que alguien le grabó A un chofer de concho Un conductor de concho Y a mi me dio tanta alegría O sea Con la alegría que el hombre Sale a trabajar todos los días El Mayimbe Mi querido ¿Cómo se llama? Fernandito Villalona Bueno había Reposteó el video Y hablaba De la capacidad De Composición del hombre De improvisación De la musicalidad De todo O sea Es una cosa maravillosa Porque él Del tema de las señas Para la gente que maneja el coche Por arriba Por abajo No sé qué Él ha hecho Un jingle ¿Cómo? O sea que ya tenemos Otro Otro palito de coco Otro palito de coco Otro palito de coco Otra cosa que entretenernos Ya pasamos de la boda Del pueblo Y ahora viene el chofer El chofer Que no sé el nombre Y lo voy a poner Lo subí a mis redes Le van a meter la música En cualquier momento Me imagino Tiene música viejo Y la tiene su vaina Se le traba el disco Y todo Y él sigue Y vuelve y arranca Lo voy a poner Para que Si alguien conoce A este caballero En qué ruta Sale a conchar Etcétera Que te lo digan Me lo digan Porque yo quiero hacer una historia ¿Cómo compuso él esto? ¿Dónde le sale la parte musical? Oye esto Pinky Usted que es músico Viene Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Hay una nueva modalidad Desde aquí siento Unes y elevado Hay una nueva modalidad Desde aquí siento Unes y elevado Hay pasajeros Que piden por arriba Otros pasajeros Se quedan por abajo Hay pasajeros Que piden por arriba Otros pasajeros Se quedan por abajo Se quedan por abajo Quiero ver sentido Si lo pide una mujer No puedo enganchar Echaría Hacer un relajo Quiero ver sentido Si lo pide una mujer No puedo enganchar Echaría Hacer un relajo Por abajo Fíjese que hasta una mujer Fíjese que hasta una mujer Le dijo déjeme donde pueda Porque ella estaba grabando Y estaba Pero ¿Qué te pareció? Genial Genial El tipo además afina Y lleva el ritmo ahí Se le para el disco Y empata Y el cuadra Bien, bien, bien Madre mía Si usted sabe Le veo más futuro Que a Parito de Coco Más futuro Sí Además es como típico Es de un merengue típico Tiene una voz pegajosa Mira, Jorge Santos Ya lo pasamos nosotros Ya lo puedes pasar Ya lo puedes pasar tú Carina, Sergio Ustedes no tienen nada que decir Pueden utilizarlo Llamarlo Si alguien tiene El nombre de este caballero Tiene el teléfono Cómo localizarlo Avísennos Porque queremos conocerlo Y ver un poquito Entonces, ¿Usted quiere conocerlo? Por arriba o por abajo ¡Oh! Por abajo Por abajo Cuánto goce Por abajo Ay, donde pueda Me da Por abajo Dame donde pueda Me da Donde pueda Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Compra tus boletas Del Festival Presidente Con tus tarjetas de crédito Y débito Banreservas Y disfruta de un descuento Exclusivo De un 30% En los paquetes De tres días O un 20% En boletas individuales Promoción válida Hasta el 31 de octubre O hasta agotar existencia Para más información Entra a www.banreservas.com Disfruta de la emoción Con tus tarjetas Banreservas Banco Oficial Del Festival Presidente Oye como tú lo quieras Tú eliges A tu manera Tu prepago te da más Internet O llamadera Si activas un prepago Tú recibes mucho más Si activas un prepago Tú recibes mucho más Si activas un prepago Tú recibes mucho más Tu prepago Orange Siempre te da más Activa un prepago Y elige entre Dos mil ciento sesenta minutos O dos mil ciento sesenta Megabytes de internet Por doce meses Tu vida cambia con Orange Esto no tiene nombre Arrancó la Navidad Haz tu sueño en realidad Anadive Autoferia Del dieciséis al diecinueve de noviembre Ciudad ganadera Con las mejores tasas de financiamiento Desde un diez por ciento de inicial Hasta setenta y dos meses Para pagar Y recuerda Comprar en un dealer asociado de Anadive Es una garantía a tu inversión Anadive Autoferia Del dieciséis al diecinueve de noviembre Ciudad ganadera Estamos cobrao Cobrao La cañera Estamos cobrao Y vamos a Yumbo Ahí sí va a estar ahorao Los quince y los treinta Cuando suene El baile del cobrao Dice así Hablar es muy sencillo Cuando estamos cobrao Tú coge pa' Yumbo En Yumbo los chelitos rinden más Estamos cobrao Ven todos los quince y treinta A Yumbo Para que tu quince y na' Te brinda quince días Yumbo Lo máximo El DOA no tiene nombre El DOA no tiene nombre El DOA no tiene nombre En Cenaza celebramos el aniversario quince Brindándote nuevas oportunidades Para alcanzar lo que sueñas Cenaza Día a día Trabajando para ti Compra tus boletas Del Festival Presidente Con tus tarjetas de crédito Y débito Ban Reservas Y disfruta de un descuento exclusivo De un treinta por ciento En los paquetes de tres días O un veinte por ciento En boletas individuales Promoción válida Hasta el treinta y uno de octubre O hasta agotar existencia Para más información Entra a triple W punto Ban Reservas punto com Disfruta de la emoción Con tus tarjetas Ban Reservas Banco Oficial Del Festival Presidente Esto no tiene nombre Renueva ahora tu marbete 2017-2018 En www.dgi.gov.do Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado Vehículos hasta el 2012, mil quinientos pesos De 2013 en adelante pagarán tres mil pesos No lo barajes Recarga hoy y gana con Orange Pronto, Altiz Esto no tiene nombre La muchacha que cerró la manguera Para ahorrar agua Cuando lavaban el carro O el conductor que se detuvo Para dar el paso a una pareja Todos podemos ser ellos Porque las buenas acciones Le dan color a nuestras vidas Y si todos las hacemos Tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana Empieza hoy Compra tus boletas Del Festival Presidente Con tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas Y disfruta de un descuento exclusivo De un treinta por ciento En los paquetes de tres días O un veinte por ciento En boletas individuales Promoción válida Hasta el treinta y uno de octubre O hasta agotar existencia Para más información Entra a www.banreservas.com Disfruta de la emoción Con tus tarjetas Ban Reservas Banco Oficial del Festival Presidente Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado No, desde este momento Reciba usted mi renuncia irrevocable Me oyó irrevocable Aceptada ¡Lárguese! Ah, no, no, no Tampoco así de lárguese No Deje de desahogarme Si tengo algunas palabras que decirles Aquí a todos mis excompañeros Hemos estimado que en este año Hay un malgasto de más de 90 mil millones de pesos Un 2.5 por ciento del PIB Que está comprendido principalmente En el uso de la nómina pública con fines políticos Como son las botellas Todo esto nos da más de 90 mil millones de pesos Que podrían ir perfectamente Por ejemplo A garantizar el derecho a una vivienda digna ¿Cómo te atreves? Pero en total Nosotros hemos Hemos identificado Que en entidades que sobran Hay espacio Por lo menos para unos 13 mil millones de pesos Eliminando 34 instituciones En total son 77 Y no solamente es eliminar Hay muchos casos que es fusionar Es decir Hay entidades Que duplican funciones Que están en un territorio Que lo puede hacer otro Y que por ejemplo En otras palabras Todos necesitamos de todos Vivimos en un mundo agresivo En un mundo angustioso En un mundo donde nadie creemos en nadie Hemos perdido hasta nuestra propia fe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden Estoy predicando en el desierto De manera que Ya me voy Licenciado me voy No me corren ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar De manera que Adiós Mis excompañeras Y excompañeros de trabajo Si a él se le puede llamar trabajo Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, uno de los diputados del oficialista PLD, Elpidio Baez, alegó la semana pasada que con el tope se les estaba limitando derechos adquiridos a los legisladores. Vamos a hablar del tema con nuestro habitué Julio Peña y abrimos las líneas telefónicas más adelante para escuchar qué opina el pueblo. Lo primero es, Julio, defínele al estimado Elpidio Baez, a quien hemos tenido en esta cabina en varias ocasiones, pero es bueno recordarle a Elpidio Baez, ¿cuáles son los derechos adquiridos? ¿Qué son derechos adquiridos y para qué aplica ese concepto? Mira, mira, Alba, yo quiero hacer un poco de historia con el tema de las exoneraciones en la Cámara de Diputados, en los legisladores, en el Senado en el sentido general. En los años 1987, 88, por ahí, había un diputado del Partido Reformista, apellido Álvarez, que se le incendió su vehículo alrededor de la UAS, si mal no recuerdo, y se le quemó el carro a ese diputado y se solicitó que se le aprobara una exoneración a este diputado porque se le quemó su vehículo. ¿Así empezó? Así empezó, entonces... ¿Eso fue en qué año? Con 87, 88, por ahí, a finales de los 80. Entonces, los legisladores decidieron, en vez de una exoneración, aprobarse dos exoneraciones. Entonces, cada dos años, los legisladores tienen una exoneración nueva, que en el periodo... ¿Pero y qué alegaron para...? Porque, pues yo entiendo, por ejemplo, en el caso de un diputado, de ese diputado, bueno, por un problema X, se le aprobó una exoneración. ¿O ya existían las exoneraciones? Existían las exoneraciones, tenían una exoneración. Ah, y entonces se aprobaron una más. Una más. Le tocan... Sobre el texto de que aquel se le quemó... Claro, aprovechaba... Aquel, a uno. Y se lo aprobaron para todos. Para todos. Ah, porque a todos se le podía quemar el carro. Sí. Oye, eso. Entonces, y fíjate, en el periodo pasado, que fue de seis años, le tocaron tres exoneraciones a los legisladores. ¿De cuánto? No, sin límite. Sin límite. Entonces, hemos... ¿Esas exoneraciones tienen carácter de ser intransferibles? Sí, la ley establece eso, pero la venden de todas formas y la exoneración queda a nombre de legislador. Por eso, cuando a cada rato se publica vehículos, vemos Carlos Lugoso. Espérate, espérate. A nombre de legisladores, pero no lo tienen ellos. Julio, vamos, vamos. Pero está mal. Vamos por partes. La ley establece, y lo establece por algo, porque si es para beneficiar a un legislador, la exoneración es para que ese representante de nosotros, pues ande o bien montado o nos represente bien o como sea. Bueno, es para él y es intransferible. La ley, tú dices, que marca que es intransferible. Pero, ¿qué hacen entonces ellos para truquear ese tema de la ley? Entonces, se la ponen a consignación a alguien o le permiten a alguien o ellos mismos compran a nombre de alguien un vehículo fuera, ¿no? Correcto. Ese vehículo se queda a nombre de ellos, aunque no lo estén usando él. Ya es de fulano. Lo vendieron. Entonces, se hace un contrato de venta con fecha sin fecha, abierto. ¿Un contrato privado? Privado filmado. Y cuando ya pasa el tiempo, que no tengo el preciso, la cantidad de años, creo que alrededor de cinco años, es que tú puedes, sí se puede vender el vehículo, traspasar, traspasar el vehículo. Pero, ¿y eso hecho así? Eso que se sabe que está hecho así a la luz de todos nosotros, porque lo sabes, lo sabes tú, lo sabemos todos. Eso no es perseguir libre, o sea, a nivel legal. O sea, eso se puede hacer así. Claro, porque tú estás haciendo una, tú estás en una atribución que por tu posición, en este caso de legislador, te corresponde, que es intransferible, tú lo estás transfiriendo, aunque no materialice el traspaso, porque... Pero es legal, o sea, es como buscarle la forma, es como hacer un truco. Lo que pasa es, Pinky, que yo puedo tener un vehículo a nombre mío y otro lo puedo regalar, y no hacer el traspaso del vehículo. Ahora, el responsable civilmente del vehículo soy yo, y entonces, y ese bien está a nombre mío, y los impuestos los voy a pagar yo, en caso de que es normal, en el caso de sanación, no lleve impuestos. Pero, lo peor es que se utilice esa práctica, tal vez de los años, para traer carros, vehículos de más de 300 mil dólares al país, donde se está haciendo un, vamos a decir, un fraude al Estado, porque el Estado está dejando de percibir impuestos. Bueno, pero ese ya es otro tema, porque si le dan la exoneración, ellos pueden traer lo que le dé la gana. El problema es, si traen un vehículo, porque la exoneración se le permite traer de 300 mil dólares, y él es un abusador, y lo quiere hacer, pues está bien. Pero es que si se lo permite la exoneración, ahí no podemos decir nada. Lo que hay que meter es los controles para que la exoneración tenga límites. Pinky, el problema es que el legislador no trae el vehículo. Si aunque tenga, aunque no tenga límites, no va a traer un Rolls Royce, ¿tú entiendes? Entonces, si la vende, el que quiere traer Rolls Royce, sí, sí lo trae. Entonces, hay un fraude impositivo al Estado, ¿tú entiendes? En virtud de esa mecánica. Mira qué pasa. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, si mi memoria no me traiciona. Cuando hablamos de legisladores, estamos hablando de quién? Completo, de senadores y diputados, de todo. Y diputados. De todo, mira, la Suprema Corte de Justicia... ¿Tu candidata apoya eso? ¿Quién? Tú, el presidente del partido, Luis Abinader. Imposible, nada que tenga que ver. ¿Y por qué no se manifiesta y dice ahora que está esto sobre el dapete, por ejemplo, que salga a decir, no, no, mis diputados no van a negociar con esa exoneración? Mira, mira, hay un tema. Luis no es presidente del PRM, es un miembro, un líder del partido, y el partido tiene que reunirse, como lo hace toda la semana, para fijar posición eso por un lado. Y ahora mismo Luis está en una situación personal, que su padre tuvo un accidente, y está en el exterior en convalescencia, y por eso ha estado fuera del debate en estos días. ¿Qué opina tu partido? Te lo pregunto de otra manera. No ha fijado una posición sobre este tema, porque acaba de surgir. ¿La va a fijar? Debe de fijarla, pero mira lo que te voy a decir, Pinky. ¿Aunque afecte a sus diputados? Claro, no importa. Tiene que fijarla, tiene que fijarla en la oposición y hasta bajar una línea. ¿Y sus diputados acatarían la línea de su partido? Entiendo que sí, como lo han hecho... ¿Van a renunciar a esa exoneración? ¿La van a poner a la disposición? No es renunciar, no es renunciar, es ponerle el tema del tope. ¿Poner el tope y no negociar con él? Claro, no transferirle, pero mira, Pinky. Me parece muy bien. Vamos a esperar. Te decía el caso de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la presidencia de Subero, los 16 jueces, tenían un vehículo, un Toyota Avalon, que era un vehículo, vamos a decir, por una persona clase media, no era un vehículo de lujo, no era una jipeta, nada por el estilo. Y todos los jueces tenían el mismo vehículo. Posteriormente, se estableció una exoneración tope de, no recuerdo si era 55 mil dólares, algo así. Y tú podías comprar el vehículo que tú quisieras, que no pasara de ese monto. Y así, tú entiendes, porque aquí hay el ejemplo del Tribunal Constitucional, cuando se creó, compraron unas jipetas muy lujosas, que no se entiende. O sea, van a ir a impartir justicia en el Pico Duarte. Se criticó, igual en un momento lo de la Junta, vehículos de altos cilindrajes, que cada vez que tú haces una compra de esos vehículos caros, tú estás necesitando más dólares para importar. ¿No entiendes? Y afecta la balanza de pago y todo ese tipo de cosas. O sea, la situación que ha hecho este diputado, para mí es algo vergonzoso. Uno de ellos, porque hay otros que también se han quejado. Está bien, pero usted lo hizo públicamente, que es algo vergonzoso, porque los diputados tienen un paquete sorbitante. Nosotros somos el tercer país, el segundo país de América Latina con mayor gasto legislativo. Y el tercero en transparencia. ¿Y cuál será la tasa de retorno de su inversión? No, no hay nada. Mira, tú sabes, un país con 48.000 kilómetros cuadrados, que tenga 192 diputados, es una locura. Más 32 senadores, cuando no somos un Estado federado ni nada por el estilo. Suerte que ya se le puso un tope, pero el gasto es sorbitante. Hemos visto el tema del barrilito, cofrecito, los gastos de asuntos estudiantiles, el Congreso que esté comprando mosquiteros, haciendo labores que no le corresponden a su función, que es legislar. Y como órgano de control del Estado también, que mayormente no lo hacen. Hemos visto los legisladores proponiendo hasta el nombre de una calle cuando son asuntos municipales. Y al final tener en sus memorias que propusieron yo no sé cuánta iniciativa legislativa, que ninguno se aprobaron, y otros proyectos de ley que sabemos que no van para ninguna parte. Y entonces decir, presentarse como que han hecho un gran trabajo. Y lo que mayormente hacen es aprobar muchos préstamos para endeudarnos y el país tenga que cargar con la carga pesada de pagar esos impuestos que hemos visto, que somos uno de los países que más destina de su presupuesto para el pago de la deuda externa. Roberto, ¿saliste por ahí a hacerle encuestas a esos diputados, a preguntarle qué han hecho? Ellos están de acuerdo con que se recorte, que se limite a 100 mil dólares. ¿Y que sea intransferible? No, ellos lo que quieren es que también se le quiten las exoneraciones o se limiten igual para otros funcionarios. Que estamos totalmente de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo. Yo también. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es... Pero vamos a empezar por ahí ya. Ya, vamos a arrancar para entonces llegar a un momento y quitarla. Porque yo no sé si tú te fijas, pero la actitud siempre es la misma. Cuando alguien cae en la justicia por corrupción... Es un caso político. No, el problema es porque a mí, porque a fulano es más. Sí. Pero espérate, hay que empezar por algún lado. Persecución política. Sí, sí, sí. Entonces ahora es un tema de injusticia, derechos adquiridos, porque a los otros también hay que quitarles, pero vamos a empezar. No, no, y eso va a ser como el Congreso en el día de la reelección. Van a levantar todos la mano a una. Exacto. Vamos a ver qué opina la gente. Apoya. Claro, vamos para la calle. Ya verás. ¿Qué usted opina de este tema de las exoneraciones? Ponerle un tope, 100.000 dólares solo para los legisladores. Metemos también a los funcionarios. Es al final un derecho adquirido. Tope y no negociar con ella. Eso es para usted. Exacto. Vamos a ver qué opina la gente. Llámenos al 809-5410-957 y 1-809-200-0957. Desde cualquier punto del país, sin cargos. Esto no tiene nombre. 809-5410-957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-5410-957. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Esta es la nota. Conoce de todo. Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. ¡Suscríbete al canal! Son las 2.32 minutos de la tarde. En esto no tiene nombre. Buenas tardes. Cuénteme de las exoneraciones. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo está ese prestigioso kick-pock en Galana? Las tardes, Dominicana. Gracias. Odalí de Santo Domingo Oeste. Cuente usted. Roberto, uno a veces se sienta a contemplar desde afuera, desde los bancos. Y uno dice, coño, discúlpame la expresión, qué desigualdad social hay en la República Dominicana. Mira, nosotros, ahí hay una ley 05-13 que es sobre el derecho de personas con discapacidad. Ahí hay unas exoneraciones que no llegan a 30 mil dólares. Y oye una cosa, ahí le buscan todos los requisitos del mundo para darle una 05-13 a cualquiera de los muchachos que tengan alguna discapacidad. Pero, sin embargo, los diputados y los senadores están llorando porque les están poniendo 100 mil dólares. Dime, y entonces, ¿qué falta de igualdad hay en la República Dominicana? Que yo no puedo ser igual a ti, si yo te subo a ti, ¿por qué a mí? Van a decir que usted es un envidioso. No, 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 no solo ser envidioso. Si no es porque la igualdad debe de ser igual para todo. ¿Cómo tú haces la inclusión social? Es tratando de incluir la mayor gente posible, de que se beneficien de los impuestos que paga cada uno de nosotros. Pero no, porque tú legislas, tú tienes más potestad de traer cosas más caras que los otros. Así no, eso de verdad que no tiene nombre. ¿Y usted qué cree? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Deben de quitárselas, no 100 mil, nada, absolutamente nada. Nada de privilegio, ya tienen demasiado. Pero no solamente a los diputados y senadores, también a los embajadores, los diplomáticos. También, porque andan por ahí también, dos o tres exoneraciones por año. Entonces no es posible un país que se está cayendo a pedazos. No es justo que se la quite totalmente. ¡Halo, buenas tardes! ¡Halo! ¡Sí! ¡Halo, buenas tardes! ¡Halo! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Halo! ¡Sí, buenas! ¡Buenas! ¡Halo! ¡Sí, buenas! El problema es... ¡Me tuve! ¡Halo! Tiene que bajar el volumen del televisor o de la radio para... Por el teléfono. Por el teléfono. Hola, buenas tardes. Si usted, diga. Vamos a ver. ¡Halo! ¡Buenas! Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Cuente usted de las exoneraciones. Simplemente se hay que quitarlo si quieren dar una muestra al pueblo de que realmente tienen compromiso social. Porque todo el mundo sabe cómo está todo. Que le quiten eso, que den una muestra, que den un paso hacia adelante, no que el pueblo le juzgue. Ya. ¡Halo! ¡Buenas tardes! ¡Halo! ¡Buenas! ¡Bienvenido a la radio! Sí. Sí, buenas. Sí. Sí. ¡Cabal! Diga usted. Se dice que en este país se coge mucho prestado. Y se debe mucho dinero. Pero yo pienso, y estoy de lo que opina, que si aquí se le quita todo ese dinero, de eso que ustedes están hablando, aquí se paga la deuda eterna. Y sobra dinero para los hospitales, para los policías, entre otras cosas. Todas esas exoneraciones deben de quitarla. Ahora bien, ¿tú sabes quién es que debe de quitar eso? El pueblo dominicano, haciendo y exigiendo, y el diputado, senador, que no esté de acuerdo, usted cuando le toca votar, no votar, y punto. El problema es que todos lo dejamos a un grupito. Nosotros como personas debemos de decirle y tener nuestro derecho, de exigir nuestro derecho, porque ese dinero que ellos están comiendo es de nosotros. Pase bueno. Gracias. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que yo propongo es que, como hace muchas empresas privadas, por ejemplo en el caso mío, a nosotros nos dan un vehículo corporativo cada cuatro años en los casos. Sí. Y usted tiene la primera puja, usted lo puede comprar a precio de libro, ni siquiera a precio de mercado, te dan ese privilegio. Entonces, el gobierno no puede hacer exactamente esto mismo. Y entonces decir, bueno, tenemos el vehículo que asignamos por ser diputado, por ser congresista, es este. Y punto, un vehículo de un valor, vamos a decirlo, adecuado para sus funciones. Y después usted lo compra con un préstamo que nosotros mismos lo ayudamos a gestionar ahí en el banco de reserva. Y usted lo compra a plazo y ese tipo de cosas. Y eliminamos la mafia que hay. Óigame, vayan al parqueado del Congreso para que ustedes vean que ninguno consume su exoneración. O sea, los vehículos en que ellos andan no pasan de 100 mil dólares ninguno. Oye, entonces ellos usan su exoneración para venderla a artistas, a bachateros, a desboceros, a empresarios y a mafiosos. Que ahí es que uno se entera, cuando encaptan un vehículo que estaba a nombre de un mafioso. O sea, lo tenía un mafioso y estaba a nombre de un congresista. Ahí es que uno se entera que esa exoneración, ese vehículo entró con esa exoneración. Gracias, Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas. Sí. Lo que pasa es que nosotros mismos somos los culpables. Por la razón que nosotros votamos por los mismos legisladores que están 200 años ahí, sabiendo todo lo que ellos hacen, todo lo que no hacen. En las próximas elecciones votamos por ellos mismos. Tienen 200 años en el mismo cargo. Nosotros somos los culpables, no son ellos. Porque dejamos a las mismas personas que nos hacen todas esas cosas en las elecciones, por una fundita, un brugal, una discolada y olvidamos todo. Votamos por ellos y cuatro años están trabajando y ellos haciéndose millonarios. Gracias. Qué bien. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjense, yo ya estoy llamando al programa para decirle, mire, ese es lo que hay que acabar con eso, que eso no está haciendo nada, eso no sirve para nada. Ya. Aló, buenas tardes. Última llamada. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Más bien que un loco. Cuenta usted. Cuenta usted. Saludos a la amiga que está enfrente ahí. Ah, nuestra querida Miralba. Miralba. Miralba, qué bella está. Muchas gracias. No, no, oye, eso que usted no está aquí. Oye, Miralba y Cabada, Juan Bosch decía que todo aquel que se ambicionaba era un perverso. Óyeme bien. Juan Bosch también decía, cada legislador de nuestro partido tendrá que aportar el 50% a los pobres compañeritos de la base cuando lleguemos al poder. Sin embargo, quieren extender de cuatro millones de pesos a lo que ellos quieran. Por ejemplo, en la circuncrición 3, el partido de la liberación dominicana tiene 117 locales, de los cuales 75 locales se entregaron a sus propietarios y no tenemos locales en el PLD. Y qué cosa tan desmedida de un legislador tener tanto dinero para pagar un local del PLD para seguir en el poder. Y lamentablemente, la circuncrición 3 luce abandonada por los propios legisladores del PLD. Desmedidos y sinvergüenza. Buenas tardes. 21 diputados actuales en el actual periodo 2016-2020 y en el periodo 2010-2016 hay 82 que no han presentado. Dame una de esas listas, vamos a leerle unos cuantos al público. El 3 dice Alexis Isaac Jiménez González. No sé de qué partido es. ¡Un carro! 24. El 24 dice Fausto Rafael Liz Quiñones. ¡Una jipeta! El 8, ok. El 8 es Ana Miledy Cueva para respetar la cuota femenina, evidentemente. ¡Un apartamento! El 8 es Ana Miledy Cueva para respetar la cuota femenina, evidentemente. La confianza de nuestros clientes es nuestra fuerza. United Capital logró colocarse en el primer lugar en el programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda al transar más de 38.700 millones de pesos en el 2016. Porque en United Capital, nuestros números hablan por nosotros. United Capital. Puesto de bolsa. ¡Oye la nueva! En Orange están regalando hasta 40 GB al activar un plan pospago. Para que todo el mundo entienda. Para los jugadores de bingo, N40. Para los racing, de 0 a 40. Rapidísimo. Para las saloneras, Rubio 40. Para los cantantes, como la canción 40 GB. Ven hoy mismo a Orange y busca tus 40 GB de Internet gratis por dos años al activar un plan pospago. Tu vida cambia con Orange. Esto no tiene nombre. Compra tus boletas del Festival Presidente con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y disfruta de un descuento exclusivo de un 30% en los paquetes de tres días o un 20% en boletas individuales. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencia. Para más información, entra a www.bankreservas.com Disfruta de la emoción con tus tarjetas Bank Reservas. Banco Oficial del Festival Presidente. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity. Empower the Drive. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y cuarenta y tres minutos. Seguimos en Esto no tiene nombre. Nuevamente Mercadexpo en su edición del 2017. Y para conocer detalles, nos acompañan Chanel Bautista y Gabriela Bermúdez, integrantes del Comité Organizador. Bienvenidas, chicas. Gracias por recibirnos en este espacio. Buenas tardes a todos. Venimos a hablar de Mercadexpo 2017. Cabe destacar que este congreso se organiza ya hace 26 años por estudiantes de mercadeo de la Universidad Iberoamericana. Y el tema de este año es sumamente interesante. El mercadeo de las cosas. No sé si han escuchado acerca de este término antes. ¿Lo han escuchado? El mercadeo de las cosas. Explícanos, a ver un poquito. Sí. Bueno, es como el mercadeo utiliza el Internet de las cosas para crear productos, servicios y estrategias que satisfazcan las necesidades de los consumidores, satisfazcan también sus deseos, pero también permiten a la vez que estas marcas se relacionen directamente con ese consumidor, porque tienen información muy importante de él, así que pueden acercarse más a él a través de estas herramientas. ¿Y qué es lo que los estudiantes van a poder encontrar? Porque esto es abierto a todo el mundo o es nada más para los estudiantes. No, no, es abierto a todo el mundo. Las personas que quieran asistir pueden llamar al 809-689-411-2026, que es de la Escuela de Mercadeo. Tiene un costo de 190 dólares por los tres días, pero vale destacar que los tres días hay conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea que vale muchísimo la pena. ¿Qué tipo de conferencias? A ver, ¿qué es lo que va a poder encontrar la gente en este evento? Bueno, Gabriela, ¿les puede contar acerca de esto? Cada día tiene un tema distinto, todos relacionados al Mercadeo de las Cosas. El día 15 de noviembre vamos a tener el tema de Internet de las Cosas. El día 16 de noviembre vamos a tener el tema de BrainFluence. Y el día 17 de noviembre vamos a tocar el tema de Mercadeo de las Cosas. Como ya Chanel mencionó, todos los charlistas son internacionales. Hay charlistas que vienen desde España, Uruguay, Colombia. Colombia, Canadá, entre otros. Son personas de renombre con mucha experiencia en lo que es el tema de este año, que es Mercadeo de las Cosas. Y vale la pena asistir y escucharlos. Qué interesante. ¿Esto es de qué? ¿Qué fecha es? 15, 16 y 17 de noviembre en la Universidad Iberoamericana UNIVE, aquí en Santo Domingo. Qué bueno. Chicas, pues muchísimas gracias. Chanel Bautista y Gabriela Bermúdez han venido a hablarnos sobre Mercadexpo en su edición 2017, que trae nuevamente UNIVE. Conocimos detalles del evento de parte de las integrantes del comité organizador. Gracias, chicas. Gracias por recibirnos. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Estamos cobrados, cobrados. La calle, estamos cobrados. Limamos pa' yumbo. Ay, sí, va a estar ahorrao. Los 15 y los 30, cuando suene el baile del cobrado. Dice así. Ahorrar es muy sencillo cuando estamos cobrados. Tú coge pa' yumbo. En yumbo los chelitos rinden más. Estamos cobrados. Ven todos los 15 y 30 a yumbo para que tu quincena te rinda 15 días. Yumbo, lo máximo. Compra tus boletas del Festival Presidente con tus tarjetas de crédito y débito, van reservas y disfruta de un descuento exclusivo de un 30% en los paquetes de 3 días o un 20% en boletas individuales. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencia. Para más información, entra a www.bankreservas.com. Disfruta de la emoción con tus tarjetas Bank Reservas. Banco Oficial del Festival Presidente. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Recarga hoy y gana con Orange. Pronto, Altiz. Arrancó la Navidad. Haz tu sueño en realidad. Anadive Autoferia, del 16 al 19 de noviembre. Ciudad ganadera. Con las mejores tasas de financiamiento. Desde un 10% de inicial hasta 72 meses para pagar. Y recuerda, comprar en un dealer asociado de Anadive es una garantía a tu inversión. Anadive Autoferia, del 16 al 19 de noviembre. Ciudad ganadera. Esto no tiene nombre. Renueva ahora tu marbete 2017-2018 en www.dgi.gov.do. Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado. Vehículos hasta el 2012, 1,500 pesos. De 2003 en adelante pagarán 3,000 pesos. No lo barajes. Si estás pensando en tu negocio, remodelarlo, ampliarlo o comprar un equipo, solicita nuestro préstamo comercial con tasa fija a 5 años y hasta 15 años para pagar. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. 2 y 49 minutos de la tarde. Apenas pueden hablar en esta cabina. Yo creo que los únicos que sí podemos somos Hugo Pagán y yo, porque los demás están con su Krispy Kreme. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Señor, entiéndanme que yo he pasado mucho trabajo para convencer a Hugo Pagán que traiga a Krispy Kreme cuando yo estoy? Ah, bueno, ok. Es verdad. Qué bueno que aclaras. Es verdad, es verdad. Tenías de 2-0. No, porque en las otras veces tú lo haces exprofeso. O sea, sabes que no estoy y la traes. No hay abogados acá en la cabina. No, no, no. Necesito uno. Pero mira, no vayas a estropear el tema, porque cuando él viene y tú no estás, nosotros te representamos dignamente. Dignamente, sí, claro. Ustedes trajo su Krispy Kreme. Por supuesto, está contento. En realidad fue Michelle Guzmán. Tú sabes que yo no tengo nada que ver con él. Gracias para Michelle. Michelle, te queremos. Exacto. Pero bueno, él viene sobre todo para hablar de la película de su director favorito. Cuéntenos cómo va. Él quiere más porque él sabe que hoy Krispy Kreme tiene una oferta acabada. Ajá. Es dos docenas por $6.89. Te llamas una docena glaseada y una docena favorita. Eso solamente por hoy, por Halloween. Mirad ahí. Ahí está la docena favorita. La de Halloween. La docena favorita. O sea que ahí puede. Ahí lleva a tu novia que cumplió ayer. Bueno, ahí está. O sea que aprovechen. Repite la oferta. ¿Cómo es? $6.89. Una docena favorita, que es una docena ya preseleccionada de donas variadas y una de original glaze. La tradicional, la que le gusta a Phil. Es para que comas Krispy Kreme, como dice el chofer. Exacto. Por arriba. No, y por abajo. Y por todos lados. Que por cierto, por cierto, tengo que decir que ya hemos estado en contacto con un hijo del hombre que él conchea en la... Viene disco. En la charles de... Y viene película. ¿También? Ya. Contratado. Ya hubo medio. ¿Productor ejecutivo? No, él. Cabada. A su director favorito. Yo soy distribuidor de películas. Tú eres el productor ejecutivo. No le hagas hablar. No, pero ven acá. A su director favorito, que le gustan ese tipo de cosas. Scorsese no está haciendo nada. Hugo, sí, sí, en serio. ¿En serio es tu director favorito? Sí, claro. Scorsese, es uno de ellos. No, no, el que dice Roberto. No, es que Roberto no ha mencionado a nadie. Háblame de la cartelera. Bueno, no, la cartelera está muy, muy abultada. A ver. Sigue en su segunda semana la película Pasado de Libra, de Roberto Ángel Salcedo. Y obviamente sigue en cartelera. ¡Aplauso! Gracias, gracias. No veo frialdad. No, pero... Ni porque traje donuts. Yo sigo aplaudiendo. Claro. No aplaudiste, Hugo. No aplaudí. No aplaudí. Es que estoy con la mano llena. Ajá. No se puede aplaudir. Por cierto, hoy es el cumpleaños de la esposa de Roberto Ángel. Felicidades. Mándale un... Hablando de Cine Dominicano, sigue en cartel todavía, mañana no se olvide. Acabado, vamos a tener que darle un guión. ¡Bien! Un guión. Hubo gente que no aplaudió. Un guión palabra del cine porque siempre como que me desvía el tema. No, dale, dale, dale. Ok, bueno. Sigue la película Pasado de Libra. De Libra. De Libra. Pasado de Libra en cartelera. Sí, los pesos se quedan con Roberto Ángel. Ok, bueno. También. Robertico, te quiero. Hay que recordar que hoy es martes y hay ofertas de Cine a Cien. O sea, que visiten palaciodelsine.com.de. Hoy hay ofertas de... De Cine a Cien. De Cines Seleccionados y en Películas Seleccionadas. Cine a Cien, siempre de lunes a miércoles es importante. Sigue en cartelera Blade Runner, que ha sido una película, una muy grata sorpresa de este final de año. Y también, obviamente, para los que gustan de las películas de horror, hoy que es Halloween, está Jigsaw en cartelera. La más reciente entrega del Juego del Miedo, que se ha convertido en todo... Bueno, una franquicia de horror que, sin lugar a dudas, ha sido muy exitosa en la taquilla. Ya no saben qué van a inventar, pero sigue en cartelera. Una muy buena sorpresa también para las películas animadas es la película Emoji, señores. Emoji tiene ya 13 semanas en cartelera, caminando a una semana número 14. Hay que decirlo, o sea, para la región, ha sido uno de los países donde mejor desempeño ha tenido esta película animada de Sony Pictures, que definitivamente ha sido una película que las familias han conectado con ella y le ha ido muy bien en cartelera. Ahí es donde hay dos actores. Está las voces de Johnny Estrella y el señor Javier Rullón. Eso obviamente ha ayudado en el tema de la campaña mediática que se hizo, cortesía de Palacio del Cine y producciones Coral. Está todavía IT en cartelera, Kingsman. Y la película del fin de semana, por supuesto, Thor, Ranganok, que definitivamente, señores, ha sido una locura lo que pasó este fin de semana con Thor rompiendo récords de asistencia. Y que tanto para hacer ayer lunes y hoy martes la venta va muy bien, la preventa ha funcionado muy bien. O sea que al público ha conectado con esta película de Marvel que le ha cogido, vamos a decir, el pulso a estas películas de superhéroes. Aún no he tenido la oportunidad de verla, pero me cuentan que es una película súper entretenida y que va muy por la línea de la comedia. O sea que ahí está en cartelera también Thor, que sigue esta semana. Y una película que hablamos de ella hace unas semanas, Logan Locking, que es también una comedia, vamos a decir, que utiliza las claves de la parodia. O sea, recordamos Ocean's Eleven, pues por esta misma línea, para los que disfrutan de estas películas, ahí tienen Logan Locking en cartelera. Hablando de lo que se viene para este jueves, tenemos dos estrenos. Uno de ellos también de terror, obviamente, por la época, que se llama Happy Death Date o Feliz Día de tu Muerte. Que es una mezcla, digamos, de Final Destination con el Día de la Marmota. Una chica que se despierta un día, que es el día de su cumpleaños, y termina muerta. Pero vuelve y se despierta, creyendo que todo solo ha sido un sueño, y vuelve y termina muriendo de una manera diferente. Entonces este ciclo, este loop interminable no va a concluir hasta que ella encuentre quién es su asesino. Es una película con una premisa bastante extraña, pero la taquilla le ha favorecido fuera de República Dominicana. Vamos a ver qué tal aquí le va cuando entrene este jueves. Y la otra película es un drama que se llama La Batalla de los Sexos, nada que ver con el programa de televisión, protagonizada por Emma Stone y Steve Carell, que ambos, Steve Carell interpreta a Bobby Riggs, el tenista, y la señora Emma Watson interpreta también al tenista Billie Jean King, recordando aquel histórico partido que jugaron ambos, en una época donde obviamente estaba, aún sigue, donde estaba, vamos a decir, prendiéndose la olla de esto de la igualdad y la diferencia, obviamente la disparidad que hay entre ambos sesos. O sea que eso es lo que se viene para este jueves, dos títulos que se sumarán a la cartelera, a todo lo que sigue en cartelera, y decir que me imagino que Thor va a seguir siendo la película que mejor va a desempeñarse en la taquilla esta semana, porque así lo ha demostrado. Ya, más que la de Roberto Ángel. Sí, definitivamente le quitó el primer lugar a Pasado de Libre en el fin de semana. Por cierto, antes de una última pregunta que te quiero hacer, tú que eres mercadólogo de este tipo de cosas, enviarle un saludo, un beso grande a nuestra querida Karina. A ella no se le puede enviar muchos besos grandes porque se van. Se desbordan. Se desbordan. Besos grandes. ¿Y qué es un beso grande? Ok. Ya. Miralo después, te explico. Mira. Ok. Óyeme una cosa. Esa mirada. Cuidado, me perdí. No, no, no sé. Bueno, lo de Netflix, House of Cards y Kevin Spacey. Kevin Spacey. Se sabía ya que iba a concluir. Claro. ¿Tú crees que es un... Un ardid. Sí, porque de verdad que la serie también ha caído un poco después de tantas temporadas y ya no tienen nada que contar y esa historia. ¿Para impulsar la nueva temporada o...? Lo cierto es que se ha comenzado a utilizar el término de que Netflix cancela y como tú bien dices, ya se vislumbraba que esta próxima temporada sería la última de House of Cards. O sea que no hay cancelación como tal. O sea que cancelarlo sería no sacar al aire la próxima temporada, lo cual sabemos que no va a suceder. Hubo tantas coincidencias ayer porque ayer tocaba el rodaje, no sé dónde lo están haciendo, y ese día ayer no tenía que ir Kevin Spacey. Y pasa todo en su ausencia. O sea, eso crea más... Morbo. Morbo. El que él supuestamente tiró en la cama borracho con 14 años hace 30... 30, sí. ¿Ok? ¿Trabaja en Netflix? Anthony Rapp. Ah, tiene una serie ahí también. Sí. Pero lo juega en Vasco Vesto, viejo. Sí. Yo no puedo creer que gente se... Primero la compañía. Y segundo, actores del nivel de... Kevin Spacey. Exacto, que se presten a esta historia. ¿Todo el mundo sabía que era gay? ¿Tú no sabías que era gay? No, yo no. Era Bob Pulis. Sí, 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 Guarachaba. Lo cierto es que todo lo que ha sucedido... Hay un parecido con el personaje entonces. Sí, claro, 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 claro. Todo lo que sucedió posterior a Bob Weinstein, ya sabemos, todo lo que ha destapado, se ha prestado para este tipo de acusaciones. Ahora, incluso algunas de manera alegre. Hay que ver cuáles tienen fundamentos, cuáles no. Pero sí, o sea, no podemos llamarnos a engaños. Hollywood se agarra de cualquier cosa para aprovechar un momento mediático e impulsar, obviamente, una serie de televisión. Netflix son muy astutos y de seguro que vieron una oportunidad ahí. Y a alguien se le ocurrió y definitivamente sí. Puede ser. Kevin seguro pidió un dinerito más, una cosita más para... Yo me presto para esto, pero tiene que unos mártires con bucle, darme... Las críticas van por ahí, que dicen que Kevin Spacey se aprovecha de este momento para hacer unas declaraciones que, como tú dices, que todo el mundo sabía ya que él era homosexual, para decir, entre comillas, salir del clóset. Por cierto, ¿usted qué decidió? Nos vamos ya, no hay más tiempo, me dicen, entonces nos vemos. Por cierto, esta pregunta queda en el aire para Karina Larrauri. Karina, ¿por arriba o por debajo? Esto no tiene nombre. Ahora, La Nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. El presidente Donald Trump estaba furioso mientras veía por la televisión de su residencia privada cómo se desarrollaban las primeras acusaciones relacionadas a la injerencia rusa en las pasadas elecciones en Estados Unidos, confirmó una fuente así.